¿Alguna vez te preguntaste cómo funcionan los cerdos en Stardew Valley? ¿No? Pues te lo explico en un minuto más, igualmente. Por cierto, gracias por los 400 seguidores. El cerdo es un animal que vive en un establo de lujo. Los cerdos se pueden comprar en el rancho de Marni por 16.000 de oro. Los cerdos que comen todos los días maduran al cabo de 10 noches. Un cerdo adulto y alimentado produce una trufa todos los días y se cumple con las condiciones. Una trufa se vende por 625 de oro. Puede introducirse dentro de una aceitera para producir aceite de trufa que se vende por 1065 de oro. Los cerdos actúan de forma diferente a otros animales de establo. En lugar de generar producto dentro del establo, ellos necesitan estar fuera del establo para desenterrar las trufas y dejarlas en el suelo. Los cerdos tienen la oportunidad de desenterrar una trufa en cada granja que se les deje fuera del establo. Esto significa que cada día la ubicación de las trufas generadas será aleatoria en función de por dónde haya caminado el cerdo. No es necesario permanecer en la granja para que los cerdos produzcan trufas. Podría ser beneficioso permanecer en la granja por la mañana hasta que varios cerdos hayan tenido la oportunidad de separarse unos de otros para aumentar el rango de casillas disponibles para cada cerdo. Opcionalmente se pueden utilizar vallas u otros obstáculos para limitar el paso de los cerdos que salen del establo. Esto puede ser útil ya que se centra la zona en la que pueden producir las trufas. Es importante destacar que las trufas no pueden ser producidas en casillas que tengan escombros u otros objetos, incluyendo pisos o caminos. Por lo tanto, para garantizar que un cerdo produzca una trufa, debe asegurarse que se desplaza sobre casillas en su mayoría despejadas durante su paseo diario. Ahora tenemos que tener en cuenta que la trufa aparece delante del cerdo, y si hay un obstáculo delante, por ejemplo una valla, la trufa se desplazará a una casilla más lejos, y si hay más de un objeto delante, seguirá desplazándose hasta encontrar un área libre, así que la trufa puede terminar fuera de la zona vallada. Un cerdo tiene un 0.02% de probabilidad en cada casilla de generar una trufa si aún no se ha generado una trufa en el día, o si se encuentra sobre una casilla despejada. Eso significa que hay alrededor de un 99.99% de probabilidades de que un cerdo genere una trufa cada día, asumiendo que está caminando por casillas despejadas. La amistad no afecta a esta verificación, un cerdo con 0% de amistad tendrá un 99.99% de generar una trufa todos los días. Una vez un cerdo ha encontrado su primer trufa del día, puede continuar encontrando más trufas. La probabilidad de encontrar una trufa extra depende de la amistad que tengas con el cerdo. Esto significa que al nivel máximo de amistad hay un 66% de probabilidad de que encuentre una trufa extra. Se puede generar varias trufas extras hasta que el cerdo falle en encontrar una. El número medio de trufas que puede encontrar un cerdo en su máxima felicidad en un día es de 3, aunque puede variar. Las trufas que no se recolectan permanecen en el suelo hasta el día siguiente. Esto significa que un jugador puede dejar que las trufas se acumulen continuamente, y luego recogerlas todas de una vez. Sin embargo, las trufas que no se recolectan el día 28 de una estación desaparecerán a la mañana siguiente, primer día de la siguiente estación. Y así es como funcionan los cerdos en Stardew Valley. Así que espero el video te haya gustado, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!